Las proyecciones demuestran hoy que el senador Bernie Sanders ganaría el voto en el estado de Dakota del Norte, el primero de los seis votados en el que anuncian su victoria contra Joe Biden. El 53.3% de los votos serían para el senador de Vermont, mientras el exvicepresidente ganaría el 39.8% de los votos emitidos la tarde de ayer en un estado con 14 delegados. Hasta el 69% de los votos contabilizados esta mañana en Washington, ambos tienen 32%, y la diferencia de 0.2% le da ventaja a Sanders, aunque con esta brecha resulta complejo declarar un ganador. Solo Dakota del Norte y Washington no dieron a conocer sus resultados durante la noche, mientras que en el resto de los estados se declaró ganador Biden. Michigan, el estado más importante de la tarde por sus 125 delegados, lo ganó Biden con el 52.9% de los votos, a pesar de que Sanders se llevó el estado en la elección del 2016 contra Hillary Clinton. El conteo especulativo de delegados coloca a Biden con 787 y a Sanders con 647, aunque aún quedan cuatro fechas con cuatro o más estados a disputar y un total de 30 estados que faltan ser consultados por su candidato. Para obtener la nominación, alguno de los dos candidatos requieren 1.991 delegados antes de la Convención Demócrata que ocurrirá en Milwaukee, del 13 al 16 de julio.